Congreso de las Organizaciones Peronistas El pasado martes 18 en el predio de UTA se realizó el Congreso Normalizador de esta institución con la presencia de José Ibarra, Secretario General de la Federación de Taxis y Máximo Referente Nacional de las 62 Organizaciones Peronistas, quien junto a dirigentes sindicales nacionales dio apertura al Congreso. Asimismo, se contó con la presencia de autoridades sindicales de provincias vecinas de Tucumán y La Rioja. En dicho Congreso, presentada la lista azul y blanca, los avales y aceptación de cargos, se puso en funciones a la nueva conducción de las 62 organizaciones peronistas y al frente de la misma a la compañera Claudia Espeche, UPSN, como Secretaria General y a la compañera Miriam Ramírez, Federación de Taxis, como Secretaria General Adjunta. Los 30 gremios integrantes de la lista azul y blanca participan en la conducción ocupando los diferentes cargos. Más de 250 afiliados de distintos sindicatos participaron en el Congreso apoyando a sus dirigentes y desarrollando un fraternal encuentro entre trabajadores. El acto contó con la presencia del gobernador de la provincia licenciado Raúl Jalil y del intendente de la capital Dr. Gustavo Saadi. Además, se destaca la presencia del diputado Gustavo Aguirre, del secretario de Estado de Gabinete Guillermo Dalla Alasta, el concejal Miguel Ángel Rasgido y la vicepresidente de CAMGENESE y Natalia Duzo, entre otros. En primer lugar, tomó la palabra la recién electa SEC. General. Claudia Espeche quien manifestó que vamos a trabajar en este espacio. Por trabajo digno, por gremios unidos, solidarios y representativos de cada sector. El señor gobernador Raúl Jalil expresó que ha tenido un buen diálogo con el sindicalismo y la verdad que el recurso humano está representado por los sindicatos. No es posible avanzar sin tener un buen diálogo con el sindicalismo, la verdad que somos un solo equipo comillas. Para finalizar, el compañero José Ibarra en uso de la palabra dijo Para nosotros como comisión normalizadora es hermoso y muy grato venir a visitar Catamarca y entregarles la herramienta que fue creada por el general Juan Domingo Perón. Las 62 organizaciones, la herramienta para hacer política en defensa de los derechos de los trabajadores comillas. Luego a agradecer al gobernador por su diálogo con el sindicalismo, dejo un claro mensaje sobre las legítimas autoridades de las 62 organizaciones al expresar Aquí me quiero detener. Llamar a la reflexión a un compañero, que anda diciendo por ahí que él tiene la representación de las 62 y nosotros como verdaderos peronistas le decimos Compañero nosotros somos peronistas No somos estafadores, no venimos a mentirle a los compañeros Venimos a mirarlos a los ojos y a la cara decirles esta es la 62 Que venga y se ajuste a la legalidad como un verdadero peronista comillas Cabe destacar que el Congreso Normalizador fue declarado de interés legislativo para la Vicegobernación y la Cámara de Senadores el plenario normalizador de las 62 organizaciones a realizarse en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca mediante decreto PSSN grado 223 11 13 13 15 18 19